¿Qué tal amigos de Fiesta TV? Bienvenidos a su sección Alinea Automotriz, les saluda Giovanni Quiroz, en esta oportunidad nos acompaña el técnico de nuestra empresa Enrique Ocampo, técnico en Black Hop, este equipo Shark, que es un equipo de medición, bienvenido Enrique, un gusto estar aquí con ustedes televidentes, este equipo es lo último en tecnología de la marca Black Hop, es marca Shark, es un equipo Shark de medición por sensores, como ustedes pueden ver en este chasis, de este vehículo Hilux del año 2016, él nos va indicando donde ponemos los sensores en todo el vehículo, ahí nos va a decir milímetro por milímetro, cuánto es la torcedura que tiene del golpe estructural, ya sea poco o violento que se llevó el vehículo, entonces ahí lo vamos a poder montar al banco enderezado o al banco de medición, banco enderezado con sistema de medición y nos lo podemos jalar casi que exactamente, va a quedar en medidas originales por el fabricante, tenemos varios tipos de medidas, esta medida es por medio de estos sensores, es una medida que se le ofrecemos a ustedes, colegas de enderezado y pintura, para que tengan una medición exacta para que puedan cobrar el trabajo que van a hacer, ya sea a la aseguradora que esté pagando esa reparación, también tenemos con una regla de medición que se la estamos presentando, esa regla también podemos hacerlo con el plano y la regla nos va indicando en qué posición leyendo el plano nos va a dar exactamente la torcedura que posible tenga cualquier tipo de vehículo, abonado a eso el equipo de alineamiento que es la certificación ya cuando enderezamos un vehículo, nos va a dar la hoja, nos va a dar un gráfico con ya la certificación de que nuestro trabajo ha sido realizado de la mejor forma, Enrique, una pregunta específica, ¿por qué este equipo es tan preciso, tan exacto? Por acá podemos ver en la pantalla las imágenes del vehículo de la parte inferior, la máquina nos va diciendo en dónde tenemos que poner los puntos, aquí y ir poniendo las piezas para poder poner los sensores que van a hacer la medición, en este caso ya tenemos puestos aquí dos sensores, podemos verlos ahorita y tenemos la barra, que es la que cumple la función de medir y mandar la información a la pantalla, en un momento de dar la información, ella nos transmite de qué punto están torcidos o cuánto falta o si el vehículo está bien. Nosotros queremos hacerle un llamado a usted, señor tallerista, que por estos equipos ser tan de alto costo y no lo tiene, llámenos al 2225-0405-2236-8713 y nosotros podemos ayudarle para que usted le diga a la aseguradora o a su cliente, no, mire, este carro está torcido y exactamente le vamos a decir dónde está la torcedura con este equipo y también si no tiene cómo enderezarlo, nosotros tenemos el banco enderezado con sistema de medición, lo podemos jalar y usted sigue la reparación de su cliente, le va a dar una garantía real de que el carro va a quedar en medidas originales por el fabricante y somos una buena opción, estamos ubicados en Guadalupe, Calle Blancos, de los tribunales de justicia, 300 metros oeste, entraba Calle Blancos, 100 norte y 200 oeste, nos puede buscar por nuestras redes sociales como Alineado Automotriz Quiroz, la página, Facebook y Alineado Automotriz Quiroz, también en www.alineautomotriz.com Tenemos una gráfica del chasis, esto lo podemos hacer cuando está en el banco de trabajo enderezado, utilizamos esta gráfica, estará viendo el vehículo, por decirlo así, de esta manera, por debajo, completamente todo, ahora lo veremos lateralmente, para ver alturas, como vemos acá, hay que quitar los puntos de altura, es este mismo vehículo, pero lateralmente, todos los vehículos son simétricos, uno que otro es europeo, es asimétrico, pero la mayoría son simétricos, quiere decir que de la mitad hacia la derecha o hacia la izquierda, van a ser las mismas medidas, por ejemplo, si tomamos una regla de medición, o tomamos el plano del vehículo, nos va a decir cómo tenemos que irlo midiendo, este vehículo ya fue medido, vamos a sacar el plano. Aquí tenemos el plano del vehículo, el fabricante dice que se debe medir en forma de diamante, va formando un diamante, y nos va diciendo, de este punto a este punto, tiene que medir 15.71, eso lo podemos hacer con la regla, o con este equipo, en Alinea Automotriz, contamos con todos los planos de los vehículos, contáctese con nosotros al 2225-0405-2236-8713, nos vemos la próxima semana, sábados y domingos, de 10 a 11 de la noche, sigan con Fiesta TV, pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!